¡Ahora! Entre copas de licor quiero olvidarte, pero no puedo Entre copas de licor quiero olvidarte, es imposible ¡Allá! Entre copas de licor, estás en mi corazón, a pesar de tu traición Siempre te recuerdo, yo no sé por qué será Vives muy dentro de mí, a pesar de tu traición No puedo olvidarte, no puedo olvidarte ¿Por qué? Dime por qué ¡Ay, ay, ay! A pesar que te fuiste con la otra ¡Allá! No puedo olvidarte ¡Dime por qué! Este corazón es más fuerte que yo Hoy, mañana y siempre, por siempre y para siempre Viviré en mi corazón chiquita Usted que está en la citodía de nuestro programa Aquí está la voz auténtica, ella es Nelly La López ¡Salud mi amigo! ¡Salud hermano! Entre copas de licor quiero olvidarte Pero no fue, pero no fue, entre copas de licor quiero olvidarte Es imposible, es imposible ¡Salud! Yo no sé por qué será Estás en mi corazón, a pesar de tu traición Siempre te recuerdo Yo no sé por qué, yo no sé por qué, yo no sé por qué será Yo no sé por qué será Y no sé por qué, yo no sé por qué ser Eso Entre copas de licor quiero olvidarte ¡Claro que sí! Dejáganse, se viene la nueva producción de Nelly Danópez De más nuevecitos Pronto a través de todas las plataformas de las redes sociales A través de todas las empresas radiales televisivas Claro que sí, a través de Radio Juarela Vamos, señor Dacio Huamán Y toda la familia Huamán Cortico Oye, Jack Robert, yudiano Para mi amigo Yonzi Oye, ahora Hey, 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 hey Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Así baila Nelly Danópez Eso Sígueme, sígueme, sígueme Móvete, móvete, móvete Sí, señor Qué lindo Oye Saludos para toda la gente linda de Pisco Que está en la sintonía de nuestro programa La gente linda de Cañete La gente linda de Cañete Muchísimas gracias A todas las personas que están patrocinando Este primer gran concierto de Nelly Danópez Adelante Gracias por ver el video Gracias por ver el video